Euskal Herria Euskal Herria necesita la paz, Euskal Herria desea vivir en paz, pero hoy por hoy Euskal Herria no puede aún hablar de violencia en pasado. Porque los estados español y francés aún a día de hoy siguen ejerciendo la violencia y siguen a diario conculcando los derechos humanos básicos de cientos de personas que siguen encarceladas, dispersadas, aplicándoseles incluso regímenes de aislamiento, manteniendo a personas enfermas en prisión, sin respetar los mínimos democráticos homologados en el derecho internacional. Euskal Herria Bildu reclama el fin de la práctica de la política penitenciaria de exterminio que aún hoy llevan adelante los estados español y francés para con todas las presas y presos vascos. Por eso nos hemos reunido en la casilla, por eso estamos cientos de militantes y cargos electos de Euskal Herria Bildu realizando un ayuno solidario en la casilla en Bilbo. Y creemos que de verdad ese es el camino, a unir esfuerzos, unir compromisos y voluntades para un escenario de verdadera paz, de verdadera democracia para este país nuestro, que se llama Euskal Herria. Euskal Herria